Bienvenidos linqueros y linqueras que después de haber terminado ya la gran serie del Villarreal en el Pro Evolution 2019 pues vamos a traer, que no es el primero, pues otro vídeo del Pro Evolution pero del 2020 el Fútbol PES 2020 como estáis viendo ya en pantalla o sabéis que ya tenéis 3 vídeos en el canal sobre este juego, sobre el nuevo Pro, la demo que tenéis una comparativa gráfica con el 2019 que ya dije que el mejor canal para ver aquí la comparativa es en este porque estamos trayendo la serie del 2019 y prácticamente ha salido ya la demo del 2020 para que podáis comparar también en Gate pues aún así, con eso yo hice un vídeo comparando los dos a la vez y luego también tenéis una configuración gráfica de brillo, de contraste y de velocidad de juego la mejor para mí para que sea más real el Pro Evolution y luego pues un directo que hice casi de una hora cerca de una hora, un poquito menos de hablando son mis impresiones pues prefiero traer un partido, o sea que es un partido sin corto dos, ya que dura unos 5 minutos creo y vamos a hacer un Barça-Juventus y vamos a hacer un profesional que en su momento ya jugué a leyenda y nada, simplemente pues para hablar con vosotros y para relajarnos ya de que podemos jugar al nuevo Pro que es el que más me va a interesar a partir de ahora porque ya el 2019 abandonado queda y después de esa gran temporada con el Villarreal que recordad que nada, que hemos ganado la Liga hemos ganado la Copa del Rey y nos quedamos en cuarto de final de la Europa League con el famoso Tottenham así que nada, simplemente vamos a ver como como se desarrolla el partido os voy a ir hablando más o menos de las novedades que aún así ya tenéis un director en el que conté todo pero preferiría traer un vídeo así más cortito hablando de todas las novedades que nos ofrece el Pro Evolution o de algunas de las que se han visto como estáis viendo ya, cada vez me doy cuenta y estoy 100% seguro de que hay una mejora gráfica no grande, pero si es verdad que hay una mejora vamos, yo sigo viendo a los jugadores a esta altura de la cámara más definido mejor definición de los jugadores y la iluminación, estás viendo que es mejor tengo la configuración que he dicho de contrastes y demás o sea, de brillo, de contraste y yo estoy viendo los colores más vivos y demás y me gusta mucho y ya te digo, los jugadores los veo más definición y iluminación, pues que cambia mucho la iluminación una mejora de iluminación una mejora de iluminación hace mucho en un juego si se hace bien y es que parece que cambia los gráficos solamente cambiando la iluminación pero aún así, el motor gráfico sigue siendo el mismo, eso sí pero se ha polido un poco más es que ya, mira, aquí ya en estas jugadas, por ejemplo veo las equipaciones de la arruga, por ejemplo, mejor definida las arrugas, los personajes las texturas, como quien dice el diseño de los personajes y demás de los jugadores, todo es que me parece, cuando ya juegas más y cada vez más te vas dando cuenta que gráficamente es mejor es algo mejor, no es que sea un salto sustancial pero joder, que sí, que sí se nota vamos, que tienes en una pantalla un juego y otro y yo sería capaz de definir de diferencias cuál es uno y cuál es otro vamos, tirando para el que tenga más gráfico o mejor iluminación el 2020 luego, hablando de in-game pues yo siempre lo he dicho que en otro juego era un poco más ligeros no tan pesados luego los controles orientados son muchos, hacen mucho a lo largo de regatear y demás a ver si por ejemplo lo estamos viendo ahora en cualquier jugada el contacto físico, es verdad que también se ha mejorado estos contactos físicos el motor de físicas de los personajes está bastante mira, este por ejemplo un control R2 para el lado por ejemplo, ahora se le echa pique y hago R2 para abajo esa espalda ahí para proteger el volón por ejemplo, R2 y para adelante ese control orientado, ves ahí en diagonal y luego ya pues los típicos de los típicos de con la palanca derecha millones de recuérditos, millones unas decenas de recates supongo y que habrá que adivinarlo habrá que descubrir todos los que hay sobre todo con jugadores de calidad como Ronaldo, Messi, Neymar y demás luego estas estrategias también de hombre a hombre mixtas en los cones y demás o en la falta y eso y aparte de esto pues que más pues me gusta también lo que es la cuidado el árbitro no me gusta mucho sigue siendo un poco fatídico a la hora de la falta y esto es lo que más me gusta es a ti nomás esa sensación de los tiros los tiros es muy muy divertido tirar con en el Pro Evolution en general los tiros, las físicas los tiros y demás es una una delicia tío hacer un tiro y que te salga bien que es que alguna vez he tirado con Luis Suárez y es que no he visto ni el balón de la velocidad que iba al balón o sea, es increíble la fuerza que iba y eso entonces es una delicia y que cada vez te anima a tirar más y la sensación de que cada partido que estás jugando te lo estás pasando mejor tío no te saca tanto de los nervios como algunas cosas en otro juego de fútbol o en otras versiones del mismo Pro pero oye que sí que tiene esa esa sensación de que es algo nuevo ya comparado con el 2019 y nada y que cada vez que juegas pues te lo pasas mejor que estás viendo que las cosas funcionan un poco mejor comparado con el 2019 este control también aquí a ver aquí los pasan los típicos regates de Messi pisar el balón y demás va o sea, yo no puedo contraer ni un balón y nada bueno, vamos a intentar hablar de los tiros a ver si es verdad que puedo tirar alguna vez que por eso lo voy a estar profesional porque no es tan difícil y luego volvemos a jugar otra vez un Barça y un equipo de menor nivel para ya cómodamente no tener que esforzarnos tanto pues podamos hablar de los tiros mira, por ejemplo a ver a Jamesi eh, buah, que mal pero bueno lo suyo es que a Suárez jugar, o sea tirar aquí con Suárez la sensación de tiro es bastante buena de hecho Konami hizo una encuesta en Twitter diciendo que es lo que más le gusta o sea creo entre un de que la gente que pensaba sobre los tiros el sistema de tiro y demás y muchas valoraciones positivas de eso de que la gente pues le está gustando el sistema de tiro o sea, el nuevo que tampoco es que sea muy muy diferente al anterior pero bueno se siente un poco más potente el tiro lo sientes más sabes que no pero es que sea muy 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 diferente pero joder que sí que a mí por lo menos me gusta algo diferente y aquí algo lo han cambiado aquí no y luego de defensa de la CPU es verdad que los porteros bueno paran mejor algunas veces otras veces paran una barbaridad que eso es imparable y aún así lo para pero bueno nada hay una falta ahí a ver si por ejemplo podemos estar aquí tener la suerte con Messi y sí a ver bueno estoy muy cerca tío no creo que supere la barrera no lo sabía a ver aquí te quiero tirar con Suárez tío pero Suárez está metidísimo esos pases por ejemplo esos amagos son nuevos en el Pro aparte de los heredos orientados en plan como este para adelante esto que voy a hacer ahora mira cuadrado triángulo esos pases son nuevos o sea antes en el típico Pro de toda la vida se podía amagar el tiro o sea se podía amagar el tiro con un cuadrado X y utilizarlo de regate y demás pero es que ahora se puede amagar el tiro y no quedarte con el balón que eso nunca se ha hecho tú antes amagabas el tiro y bueno sí amagabas el tiro y te quedabas con el balón el típico cuadrado X pero ahora lo que se puede hacer es amagar el tiro y pasar el balón no amagar el tiro y quedarte con el balón o amagar el tiro y tirar simplemente no amagar el tiro y tirar directamente pero ahora se puede amagar el tiro y dar un pase y entonces eso por ejemplo buscáis raquete y esos los mediocampistas por ejemplo funciona muy bien que eso en un trailer le dieron mucho bombo a ese movimiento y es simplemente un cuadrado mira un cuadrado triángulo hostia un cuadrado triángulo es decir ese amago de tiro aquí lo vamos a ver en la repetición este que lo hace aquí típico Coutinho este amago de ahí que parece que va a tirar y ahí ha suelta el balón ahí pues eso estando en el centro vamos típica juego típico contra golpe que vas por el centro y haces eso y haces a la banda o un pase interior bien metido a cualquier laterale o cualquier delantero puede romper mucho la barrera y vamos puede ser puede ser un gran gol si haces ese movimiento como tienes que hacerlo más o menos a esta altura y nada y eso y que deciros más pues eso que particularmente a mi me gusta mucho la iluminación que gráficamente sigo viendo los jugadores mejores que sigo viendo que los jugadores a esta distancia la veo mejor luego es verdad que las cámaras siempre ya tengo la amplia delánica aunque el estadio si quiera vamos a jugar un poquito aquí es un poco más inmersiva y un poco más más real más cercana a la retransmisión en directo aunque ya hay una cámara que se llama así pero que luego la puedes modificar mucho o sea podemos modificar la altura el ángulo esto no lo toqué en el vídeo de la mejor configuración gráfica no lo toqué y a lo mejor lo tener que haber tocado mucho pero bueno aquí por ejemplo esto se puede quedar 000 mira por ejemplo vamos a probar con esta por ejemplo es como una amplia dinámica pero un poco más baja o sea un poco más menos de ángulo que está casi recta y luego un poco más pero bueno si mamá no se ve bien se ve bien lo que es el ah no mira aquí por ejemplo estoy atacando yo y la cámara se va para el otro lado guacha ahí el tiro ha sido un poco de la que ha sido vacío pero vamos que mira esta cámara la puedo dejar que es un poco más real aquí es como si fuera casi la retransmisión en directo bueno aquí el ángulo cambia si es verdad pero está viendo que aquí por ejemplo es más cerca la vamos a dejar esta mente en estado personalizado y el siguiente partido lo jugamos entera con esta cámara y vamos a cambiar de equipo y así pues os traigo un vídeo de unos 20 minutillos con dos partidos y nada vamos a intentar meter unos cuantos goles en el segundo partido y eso es lo que habéis visto chicos y chicas controles orientados mejor iluminación alguna mejora gráfica ay no 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 quiero usar el Barça y quiero el no sé el Colo-Colo por ejemplo y con respeto y nada eso mejora gráfica mira estrategia vamos a tener material de John ya que está vamos a quedar a Arthur que no es que me guste mucho y metemos a De John vale y eso y luego pues esos son los movimientos nuevos que he dicho del cuadrado triángulo y luego también pues eso lo de los controles orientados que puede ayudar mucho sobre todo a cuando estás de espalda mira cuando dos veces rápidamente para una falta intencionada eso también es nuevo de agarrarse en la cintura al jugador eso también es nuevo se ha visto en algunos trailers a ver si logramos hacer eso es la falta intencionada de darle dos veces al X pero claro creo que eso es por detrás vale vamos a dejar esta cámara todo el partido y es que aún así mira aquí de primeras tío con la configuración que os dije en el vídeo opciones de pantalla de partido no opciones de ajuste de brillo 60-53 mira 60 contraste brillo 53 y velocidad de partido menos 1 ahí está pues con esa configuración que la traje en un vídeo como así os recomiendo que la veáis para mí es la configuración más más real para jugar al pro y si queréis poner esta esta cámara la de estadio con todo a cero ángulo cero cercanía o amplitud que da cero pues se os queda así que está bastante bastante interesante mira aquí por ejemplo control orientado para adelante protegiendo el balón mira aquí control orientado para atrás ahí está no aquí me he equivocado que lo he hecho para adelante a ver aquí vale pues ahí tenéis el primero pues luego la celebración es completa si es verdad que aquí se le da al círculo es una celebración completa de todo el equipo también una típica celebración de esto de Suárez besándose los tres anillos como siempre son los tres reos mejor dicho sin el típico gesto que hace luego el tema de repetición pues sí están bastante logrados hay algunas veces que el sésped se ve más plano de lo que es en alguna repetición no sé si a lo mejor no da tiempo a cargar la textura o rendizarlo pero gráficamente las repeticiones pues fijaros la ropa cómo va cómo se adapte todo el cuerpo las arrugas y demás las sombras también iluminación sobre todo pues es una leve mejoría sobre todo que eso es que ya da gusto que las equipaciones que ya las tenga como quien dice aunque ya las tiene el año pasado pero eso que es que se ven ya que son las nuevas y coño que ya da gusto ver la equipación nueva ya en el pro y de la equipación nueva de este año pues ya da gusto verlo en un videojuego y nada y eso y aparte que podemos jugar con la otra equipación con la amarilla pero bueno y eso y nada y mira la física pues está un poco también mejoraba así hacemos aquí también lo del triángulo y mira aquí así podemos hacerlo de mira el movimiento ese de dos veces para el equ ha visto como habéis visto como han alargado los dos brazos ese y Roberto va a ser una eso son las faltas intencionadas y siempre va a ser así en plan de ese movimiento de intentar cogerlo con la cintura pues eso o sea eso tío es que bien tira es que tiene que asesuar tío así lo que utiliza con el suave aquí veo yo vale perfecto pues un pedazo de falta ahí ahí está el primer palo y aceleración completa círculo vale es todo el equipo y nada ya habéis visto algunas cosillas nuevas contra el orientado el amague del tiro luego pasa al hueco que a veces eso lo hacemos otra vez en cualquier jugada de gol y la falta intencionada con dos X con dos veces al X bueno si no me sale el portero es que quiero hacer una vaselina pues habrá que habrá que improvisar y simplemente tirar y nada luego en general ya es que ya tengo muchísimas ganas de que salga no creo que me lo pille de primera la verdad porque es que tampoco gastarme tanto dinero para un juego en que solamente voy a jugar offline porque no tengo como ya sabéis el internet la blade ha visto ese amago mira aquí con suare guau tío eso hostia habéis visto como sale el balón como sale el balón tío de arriba abajo algunas veces o sea se siente muy bien no ha sido como yo quiero el tiro en plan de en paralelo pero bueno que increíble y eso no quiero que no creo que me lo compre de primeras porque es mucho dinero para un juego que no le saca tanto provecho aquí ya se pueden parar un poquito de tanto fallar mira esos tiros son los que yo digo en paralelo como me gustan y eso es que como es un juego que va de 50 euros entonces supongo que saldrá y no le voy a sacar mucho provecho porque online no tengo y online no voy a jugar así es que en su momento no sé si lo compare digital alguna oferta ahí está de yo y falla de yo o no sé si lo compare de alguna manera compartiendo con alguien mira aquí esa es la falta intencionada para evitar el contragolpe aquí por ejemplo es verdad que la física aquí como se está agarrando la física cuesta un poco ver la física mejorada no sigue siendo un poco ortopédica en algunas ocasiones pero bueno que aún así mira ahí ya tarjeta amarilla que espero que toda la falta intensera no sean amarillas si no es algo que apenas vamos a utilizar solamente una vez vale aquí y luego por ejemplo aquí en tu campo por ejemplo no puedes hacerlo del cuadrado triángulo habéis visto que solamente ya se queda el cuadrado memorizado y no y no lo toma con un amago pero bueno pues nada primera parte pues nada chicos yo sí que la segunda parte ya terminamos el vídeo de hoy ya es algo diferente y ahora ahora de traer algo diferente al canal después de casi una semana y media subiendo los últimos partidos de la temporada con el Villarreal vale aquí Suárez bueno no se la lleva vale vamos a intentar hacer los controles orientados dos 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 no yo es que gráficamente me divierte más cada vez da ganas de de esto de jugar al juego cada vez cada vez más partidos y demás y luego eso la dificultad pues sí yo en leyenda jugué en su momento y no logré meter ningún gol creo que le quedamos 0-0 y alguna vez hostia y ese mago de centro también se podrá hacer eso ese mago de centro no sé si es con un cuadrado X o sea con un círculo X creo que sí y algunas veces ahora sí solo intentamos en la banda en el área rival vamos a poner aquí con la enga que es altillo y vamos a intentar marcar el centro a ver si se puede mira aquí con continuo si ahí ha hecho un mago muy raro ahí la física también ha sido mejorada ahí se nota un poco más de mejoría en este tipo de entrada vale si yo hago un círculo X por ejemplo con Jordi Alba ha marcado el tiro ahí no joder mira que lo he hecho para abajo y la he echado donde ha querido nada que no la recupero es imposible vale el portero nada igual le hago pasar vale no es que duran muy poco los partidos así tío para hacer todo para ver todo pero bueno por eso he querido quiero traer dos o buenas malas si eso jugamos otro venga vamos a jugar otro y el capítulo se queda en media hora como siempre los de la serie del Villarreal mira ahí está un cuadrado X mira un círculo X también se puede mucho que tiro tío guau mucho que tiro chaval que igual vamos a jugar a otro sí sí vamos a jugar a otro con la equipación del Barça de la segunda equipación la amarilla y ya damos por finalizado bueno no son minutos ahí quedan 20 minutos entonces lo dejamos en este y ya está pero que eso para que veas que se puede hacer el círculo X y se puede hacer el círculo X y el círculo triángulo también pero el que es el que mora es el ese por ejemplo pero ahí busca hay una animación que busca el ase de puta madre o Rakiti un trailer que abre sin a la banda para Messi y está súper guapo como que cada jugador que lo haga como que es diferente no lo mismo que lo haga Busquets que lo haga Lenguet o que le haga Jordi Alba aquí por ejemplo esta cámara algunas veces no se queda allí ¡pum! ¡buah chaval! celebración completa cuadrado también está la celebración normal de un jugador y nada y a 5-0 venga si vamos a jugar a otro ya he decidido vamos a jugar a otro y el capítulo se queda en media hora y vamos a cambiar de equipo vamos a hacer un Barça vamos a jugar leyenda venga si vamos a jugar leyenda y a ver como sería un Barça por ejemplo Manchester venga Barça Manchester a ver como sería cuidado vamos a dejar esta cámara también para otras partidas aunque yo ya prefiero jugar vamos a cambiar la amplia dinámica en el siguiente partido que ya hemos visto bastante esta cámara bueno aquí por ejemplo en retransmisión en directo esta es la que no me gusta mucho pero es verdad que esta no se puede uff que no se puede cambiar no se puede editar ni nada el zoom la altura y el ángulo esos son otros parámetros no se puede pero aquí por ejemplo yo que sé no me gusta mucho esta cámara porque es que es un poco lío de no saber hay la física y que tienen que estar representada la caída y demás vale pues eso lo siguiente barça con la segunda equipación así no se me olvida cambiar la ropa la equipación y no y vamos a intentar ser más mira aquí un control ahí ese tanco para allá y aquí ese tiro guau chaval que bueno y el triángulo celebración ahí está los trasdeos bueno como lo hace él el triángulo celebración completado del equipo y celebración del jugador pero habéis visto un R2 para la derecha y como lo ha hecho con el tacón lo ha hecho con el control entrado este del tacón así para este control eso ahí y luego otro otro que ya y ese tiro desde ahí increíble ahí esos tiros con suaves que a la gusto de verdad deberéis sentir el mando o sea tener el mando a las manos y saber cómo se siente tirar eso y cómo sale de fuerte y nada venga pues vamos a la selección de equipo vamos a usar aquí vamos a ver 6-0 ya perfecto y vamos a poner el siguiente partido el nivel leyenda con la segunda equipación del Barça y por ejemplo Barça Manchester a ver cómo sería y ya cambiamos a la amplia dinámica la típica de toda la vida del Pro por lo menos para mí yo siempre he jugado con esa vale pues aquí con el Manchester United el uniforme lo dejamos en amarillo y ellos en rojo de toda la vida ahí está la verdad que este año la equipación me gusta más la segunda del Barça que la primera me parece un pijama la segunda prácticamente la primera y esta amarilla me gusta muchísimo muchísimo más venga pues vamos allá Barça Manchester nivel profesional nivel leyenda o sea que aquí nos pueden caer bastante y bueno y a ver qué tal y eso chicos y chicas que muchas ganas de que salga el Pro no creo que me lo pueda pillar de primeras aún así tengo las tengo la gana de traer por ejemplo una liga master en plan con las negociaciones de intentar fichar a un jugador bueno a un jugador de potencial que vaya destacando poco a poco ya vamos a cambiar la cámara y eso es verdad que que se puede que puede estar divertido ahí no se ha acabado de ir un chaval no es así vale perfecto las dos bases al círculo así sigue estando a ver va sigue estando bien las dos bases al círculo cutín es que es el que menos me gusta del Barça en serio lo podría cambiar pero bueno ya fue la portada del Progresión 2019 incluso pero es que no me gusta nada tío no sé como jugador no me gusta nada incluso en la vida real tampoco algo personal porque evidentemente no lo conozco y ahí por ejemplo no ha sido un control y solamente ha sido el joystick para la derecha inclinado para cuando reciba el balón pero no he pulsado el rededor o sea que a lo mejor si pulso el rededor Suárez hace un control más orientado y se controla el balón para allá y le pega un golpecito para que no se la quiten y no se la quede pegado al cuerpo que alguna vez se puede venir bien hostia vale pues está el Stegen mira y si tengo un tenido si le damos dos bases al R1 nos soltamos el balón en los que vale no alguna vez cuando se le adelantan vale cuidado con Lukaku que es un bichaco hostia vale en serio uff si alguna vez sigue habiendo algunos fallitos que te pone un poco ah ha faltado ahí la pared la pared para que Suárez se comunique con Messi cuidado eso debería ser el balón de 3 Stegen aún así lo que menos me gusta es el que sacarle un poco de pulido a lo mejor que ya he dicho muchas cosas buenas el arbitraje ese es verdad el arbitraje que algunas veces estos jugadores no se desmarcan como se tendrían que desmarcar pero bueno luego eso las cosas buenas ya he visto controles orientados como este allí ah casi controles orientados iluminación más definición de los jugadores texturas mejoradas gráficos levemente mejorados también el control de físicas nuevos regates nuevos controles orientados nuevos movimientos como el cuadrado triángulo nueva combinación de botones todo ese listado de mejoras para añadir a las cosas buenas Stegen del Pro Evolution 2020 que para mí sigue siendo mi favorito y luego eso pues equipaciones mejoras equipaciones ya reales de más equipos todavía que este año habéis visto que Konami ha conseguido los derechos de la Juventus cosa que FIFA no y entonces eso es bueno de la Juventus del Arsenal del Manchester del Barça luego de alguna liga brasileña también tiene algunos ya los derechos que se ha filtrado hace poco esto va a ser igual y eso y vamos que mejorando la verdad es que no os preocupéis de que si por ejemplo os han añadido pocas cosas hablando de derechos de imagen y de equipo porque es que eso en un futuro ya si se vuelve a repetir lo más seguro es que sí pues entonces cada año tenemos más mejoras y más equipos con derechos de imagen y demás y entonces la gente que se hace en lo que se curran los option files los que te tocan luego la liga los símbolos y demás no tienen tanto trabajo pero aún así eso es una buena una buena medida también los option files de que te añaden todos los campeonatos luego los símbolos de la liga de Santander y demás eso chapo por esa gente que se hace cargo de ese trabajazo la verdad lo malo es que aquí sin patas no hay ni ni porroga ni penarte ni nada si es verdad que ha tirado también penarte se siente como en el 2019 tampoco he contado algo nuevo y eso lo que también he visto es verdad que en la opción hay mucho de asistencia de pases asistencia equilibrado y demás o el tiro incluso el tiro puedes ponerlo manual o automático o el tiro avanzado o tiro normal y el avanzado me parece que es gol el avanzado es que antes de tirar veas un circulito en la portería y tú señales donde quieras tirar y si lo dejas pulsado se va levantando el circulito para ganar más altura y bueno ya con la tontería pues vamos perdiendo 2-0 y aquí aquí sale el rededor es más bien para controles orientados mira aquí para atrás ahí abriendo el balón y la pierna dejando correr la pierna se duerme un poco la 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 no vale eso alguna vez ahí que no sabe que jugador vale ahí está el tacón esa animación casi nunca lo había visto ese tacón así tan vale vale ahí va a ir atrás vale no pero Artur no sabe tirar tío es que a mi Artur no me gusta nada bueno pues aquí chicos así que ya acaba quedando poco para dar por finalizada este ¿dónde? buah chaval y eso ya está va a dar por finalizado lo que es el vídeo espero que os haya gustado un resumen de todas las mejoras para mí y más cortito no un individuo tan largo y y eso y para mí recomendable 100% la compra aunque tengas el 2019 y si no lo tienes es porque en su momento no te convence el 2019 y te quedas en el 2018 o en cualquiera de los otros yo así te lo recomiendo si yo digo es que nada más que entra por los ojos tío es que nada más ver esto tío no sé a mí me entra por por los ojos y y mola tío mola eso que cada vez que juegas un partido te dan más ganas de jugar al siguiente se verá que una vez se pierde los nervios por diferentes cosas por el tema del arbitraje pero bueno tampoco guau chaval tampoco es que no sea nada no pero el arbitraje siempre es como que siendo un videojuego es difícil va a esas líneas ahí por ejemplo dominación sea nuevo también hay en el corner pero que eso creo que es gráficamente listado general y última vez que lo repito el contacto de la física como estoy viendo pues ha mejorado los controles orientados también estos movimientos ahí de cuadrado x o sea cuadrado triángulo mejor dicho luego eso el contacto entre entre los jugadores pues es mejor como he dicho el contacto de la física definición de las jugadoras mejor mejores texturas yo veo a los jugadores más definidos que a esta cercanía de cámara iluminación mejorada y luego nuevos movimientos nuevos regatas nuevos controles orientados nuevas posibilidades ya habéis hecho la media vuelta se ha dicho búsqueda que seguro que tendrá muchos movimientos nuevos también y nada y eso y nada esa lista grande pues nada luego también como vais viendo estamos en en leyenda y la defensa es muy muy difícil de superar y bueno y la leyenda incluso o sea la defensa incluso el portero y todo que ya también han hecho algunas paradas vale mira aquí no se ha dormido a la hora su hora y aquí se va a terminar pues nada chicos y chicas aquí habéis tenido un resumen de todas las mejoras del Pro Evolution 2020 de Fútbol PES 2020 que para mí muy muy recomendable por todas las que habéis escuchado de las mejoras y nada que lo disfrutéis cuando salga a la venta y pronto se vendrá alguna sorpresa también sobre este juego me lo compraré tarde o temprano más seguro que sea en este año y ya puede ser que traiga una una liga máster intentando fichar los mejores jugadores para nuestro Villarreal sí por qué no por qué no vamos a volver a repetir a jugar con el Villarreal como hicimos en el 2019 pues muchísimas gracias siempre chicos por estar ahí y chicas y un abrazo hasta hasta luego ¡Suscríbete! ¡Gracias!